Estamos de regreso y este bloque se lo vamos a dedicar a la moda para toda la familia, porque Deprati tiene una semana de descuentos que no se pueden perder. Por eso nos vamos a conectar con su vicepresidente de marketing, Tamara Espinosa, quien nos contará pues todos los detalles de estas ofertas que por cierto nos encantan. Muy buenas noches, bienvenida a En Boga, qué gusto saludarla, Tamara. Buenas noches, María Antonieta, un placer también estar aquí contigo. Bueno, las ofertas como yo le decía al iniciar esta entrevista nos encantan a todos, sobre todo creo que a las mujeres. ¿Qué porcentaje de descuento encontramos? Bueno, en esta temporada y hasta el 20 de marzo nuestros clientes van a poder encontrar el 30% de descuento en nuestra mercadería, además de un 10% adicional en pagos con crédito de Prat. Ah, maravilloso. ¿Y eso es en toda la tienda o en algunos productos seleccionados? Pues ahora hemos seleccionado productos de la división de moda para damas, para caballeros, para niños. Ahora que estamos también ya retornando a la oficina y necesitamos de pronto cambiar nuestros outfits de oficina. Tienen prendas muy versátiles y únicas, originales, que van a poder encontrar destacando siempre la calidad de los productos que tenemos en nuestro cliente. Veo mucha variedad en las opciones, justamente en las imágenes que estamos compartiendo. Hay moda muy interesante para mujeres, para hombres, para niños. Sé que también hay para bebés. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Bueno, ahora tenemos tendencias muy cómodas, muy versátiles, como te decía, para poder estar en casa o poder salir a la oficina, salir con amigos. Y estas prendas se acomodan para poderlas lucir y poder resaltar lo mejor de ti, ¿cierto? En cualquier ocasión. Yo creo que lo que más destacamos, como te decía, Marantelita, es la calidad de nuestros productos, porque por eso nosotros contamos con una garantía incondicional. Si la prenda no te quedó, o tal vez el color, o tal vez la talla, no te gustó cómo iba, pues tienes garantía incondicional y puedes cambiarla en cualquier momento, devolverla o cambiarla por cualquier otro producto. En la ropa de niños, justamente, que tenemos en pantalla ahora, ¿vemos algunos personajes animados? Sí, porque también tenemos licencias internacionales de Disney, licencias de toda la línea que a los niños siempre les llama la atención, ¿no? Para estar también el día y a nosotros nos encanta también comprarles con las películas que están ahora también en exhibición. Entonces, van a encontrarlas también para ti, todas las licencias de Disney, y princesas también, tenemos Minecraft para niños, y todas ellas están con despoño. Si no puedo acudir por ABC motivo a las tiendas físicas, ¿cuál es la mecánica para poder comprar en línea? Bueno, sí, como te decía, esto funciona en nuestras 14 tiendas a nivel nacional, Quito, Guayaquil y Manta, y si no, si lo quieres hacer desde la comodidad de tu hogar o en un break en la oficina, puedes hacerlo en deprati.com o también a través de tu celular. Esto también funciona, los descuentos también están listos en nuestras tiendas de deprati.com y puedes recibirlo en el lugar en el que te encuentres. Estamos en 150 puntos de retiro a nivel nacional para atender a todas las provincias del país. La entrega es en todo el Ecuador, quiero también recalcarlo, ¿tiene algún costo? No, no tiene costo, es sin costo adicional y también pueden retirarlo en tiendas, si es que desean hacer su compra, separar sus productos y luego ir a la tienda para ver qué otras opciones tienen, pueden hacerlo también así, retirar en tiendas sin costo o en más de 150 puntos de terceros a nivel nacional o en la comodidad de su hogar, recibirlo en su casa. ¿En qué ciudades de Ecuador tiene tiendas físicas de prati? En Quito, Guayaquil y Manta. Próximamente también estamos por aperturar, te doy la exclusiva en Machala. Nos encantan las exclusivas siempre en Emboa, qué gusto que continúe el crecimiento entonces, Samara, que sigan siendo una marca tan importante en el país que nos representa, que definitivamente la gente se identifica con ella. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y éxitos, que les vaya de maravilla. Y la invitación para nuestros amigos televidentes para que aprovechen estas ofertas. Muchísimas gracias, sí, María Antonieta, los esperamos hasta el 20 de marzo con estas ofertas y como tú bien decías, pues por supuesto, comprar en The Prati es darle valor al trabajo de miles de cuatro años. Muchísimas gracias, Tamara. Linda noche. Buenas noches. Continuamos, amigos televidentes, pero no quiero dejar de recordarles que tenemos nuestra página web. www.telerama.es, donde pueden hacer clic en Emboa. Hacen clic y así de fácil, tienen toda la información del programa, las entrevistas, los emprendimientos, todas las notas. Pueden seguirnos también en Instagram, en arroba enboga empresarial, para que siempre estén al día con toda la información de este, el primer noticiero empresarial del país. ¡Chau! Gracias por ver el video.